Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Voces del Senado, hoy domingo 12 de febrero. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. En la mesa de trabajo, mi compañero Enrique Castañeda, con quien hablaremos de algunos de los temas más importantes que tuvo el Legislativo esta semana. Enrique, muy buenos días. Alexander, muy buenos días para usted, para todos los oyentes que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Alexander, ¿qué temas vamos a tratar hoy en Voces del Senado? Enrique, ya que usted lo dice, pues entremos en materia. La Comisión Accidental del Metro adelantó un debate con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, para conocer cuál será la postura del Gobierno Nacional con la mega obra del Metro. A la salida del debate, el ministro de Transportes aseguró que el Gobierno Nacional tiene unos compromisos pactados con la capital de la República, que estos son ineludibles, que puede llegar a haber algún tipo de cambio que se estará estudiando más adelante. Bueno, yo dije varias cosas. La primera, este gobierno ha sido responsable y ha sido cumplidor de sus compromisos que tiene con los proyectos de Bogotá. Metro 1, hemos girado y vamos a girar en este gobierno, cerca de 2.3 billones de pesos. A la fecha se han girado tal vez 680 mil millones y así lo afirmó el gerente del Metro. Frente a lo que viene, pues cada año se hace el giro, previa solicitud que hace el gerente del Metro. Segundo, sobre la línea 2, nosotros dimos la viabilidad, Hacienda lo avaló para el tema de las garantías y ahora falta solamente un documento del Ministerio de Hacienda, que estaba en corrección de la gerencia del Metro. Los proyectos que tienen que ver con línea 1 y línea 2 que tienen compromisos los estamos honrando. El tema de Regio Trans del Norte, ese Regio Trans está priorizado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Quienes no se mostraron muy conformes fueron los senadores David Luna y Miguel Uribe, pues este último manifestó sus reservas a lo que vendría a ser la propuesta del Gobierno Nacional. Sí señor, el senador Uribe criticó las modificaciones que serían por más de 17 billones de pesos, además que los nuevos estudios que tendrían que hacerse sin contar con las demoras en la ejecución de la obra y las posibles demandas. Es completamente incoherente la posición del Gobierno, que por un lado dice mantener su compromiso con la primera línea del Metro, pero por el otro insiste en modificar un contrato que va a poner, de acuerdo al gerente del Metro, en riesgo este proyecto. Habrá riesgos de sobrecostos, de demoras y de demandas. El riesgo será enorme para el país y especialmente para los bogotanos. Es completamente irresponsable la posición del Gobierno y Petro está a punto de dejar a los bogotanos sin Metro. Este espacio lo que demuestra es que todos queremos un Metro para la ciudad, queremos respaldar la primera línea y estamos en contra de que haya una demora de más de 10 años por más de 17 billones que podría condenar a los bogotanos a nunca tener Metro. Por el otro lado, es completamente preocupante la posición del Gobierno Nacional frente a los demás proyectos de cofinanciación, que pondrían en riesgo las obras que van a beneficiar a las personas de menores ingresos en la ciudad, el Regiotram de Occidente y el Norte, los cables aéreos, los accesos norte y la calle 13, así como la LOSUR y la segunda línea del Metro. Es por eso que nosotros le pedimos al Gobierno y al presidente Petro sensatez. Por su parte, el senador David Luna del partido Cambio Radical expresó su preocupación por las palabras del ministro de Transporte, pues manifestó que el Gobierno debe comprometerse con el megaproyecto del Metro para la capital. El ministro de Transporte hoy señaló con mucha preocupación que estaban dispuestos a financiar medio metro y nosotros queremos un metro completo. Bogotá no puede seguir esperando esta obra que ya está diseñada, que ya está contratada y que está en ejecución. Un billón de pesos ya se han utilizado en compra de predios, en la construcción del metrotaller y adicionalmente en el subterráneo de la 72. Así que vamos a seguir insistiendo en que el metro se haga como está diseñado y por eso en próximos días el citado será el ministro de Hacienda para que le diga a Bogotá si se compromete con el giro de los 2.2 billones de pesos. Y es que asimismo el ministro Reyes se refirió a otros proyectos que adelanta el Gobierno Nacional como lo es la vía panamericana. Dentro de poco se cumple un mes del cierre de la vía panamericana entre Pasto y Popayán y el gobierno aseguró que el próximo 20 de febrero estará listo el viaducto que habilitará la vía panamericana entre Pasto y Popayán. De este mes estará lista la variante para que las mulas y tractomulas atraviesen de sur a norte el cauca y las vías alternas, entre ellas la de la sierra, está habilitada, la voy a recorrer, invitado a medios de comunicación, vamos con el consejero Velasco, con el gobernador del Cauca, el director del INVIAS a ver cómo está el trazado. Algunos camioneros solicitaron ampliar una curva, se ha accedido a este tipo de situaciones pero el 20 le entregaremos al país la conectividad y yo creo que en menos de dos semanas entregaremos ya cómo va a ser el proyecto la nueva vía, la 4G o 5G, perdón, Pasto-Popayán que está priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo. Seguimos con más noticias de la actividad legislativa hoy domingo 12 de febrero en Voces del Senado y ahora ¿con qué vamos Enrique? Alexander, otro de los temas importantes que se trataron esta semana en el Senado de la República tiene que ver con una audiencia que se realizó por iniciativa de las senadoras Karina Espinosa, Lorena Ríos, Soledad Tamayo y el senador Gustavo Moreno que busca humanizar la política criminal y penitenciaria en el país. También contó con la participación del ministro de Justicia Néstor Ozuna, también contó con académicos, agremiaciones, personal de custodia y familiares de los privados de la libertad. La senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres destacó el enfoque que tiene el proyecto en materia de justicia restaurativa pero rechazó los artículos que eliminan los delitos contra el sometimiento religioso, citando el caso Enrique que sucedió en septiembre del año pasado en la Catedral Primada donde algunos manifestantes intentaron prenderle fuego. Esto fue lo que dijo la senadora. Bueno, ¿cuál es el resumen? Primero, contamos con representantes de la academia, interesante escuchar los puntos de vista, contamos con grupos de juristas, contamos con entidades públicas que trajeron desde la parte estadística las alertas y problemáticas y en el caso puntual que he venido acompañando que se incluya dentro de esta reforma toda la asistencia psicoespiritual preocupada porque los temas que son importantes no se están tomando, se está discutiendo sobre aspectos y se tomó en la reforma temas que no tenían nada que ver con la humanización como es el tema de eliminar los delitos penales contra el sentimiento religioso, contra la integridad moral, el incesto, temas que nada aportan, llamémoslo, eliminarlos con lo que se está buscando realmente que es dignificar al privado la libertad, fortalecer la infraestructura de los centros de reclusión y modificar la política criminal para que sea eficiente. Entonces creo que aquí se aborda, nos está permitiendo ver que se están tomando también unos temas dentro de la reforma que nada tienen que ver con el objetivo principal que es lograr la humanización de la política criminal en Colombia. Senadora, hablando de la humanización, las familias de los reclusos, ¿ustedes también están trabajando por ellos? Claro, es que precisamente dentro de la comisión somos varios los que estamos mirando aspectos claves frente a la reforma, estamos mirando la parte productiva de los privados de la libertad, estamos mirando el entorno familiar del privado a la libertad, toda la asistencia psicoespiritual y psicosocial que implica no solo el privado a la libertad sino su círculo familiar, que haya también un acompañamiento integral, eso lo estamos nosotros promoviendo, lo estamos impulsando y en la reforma, pues esos temas, lo que estamos preocupados es que ni siquiera a pesar de los trabajos en equipo que se han hecho ni queda todo uno en cuenta, entonces vamos a ver, hoy empezamos la primera audiencia y empezaremos los debates y empezaremos todas las peticiones y la presión para que la reforma cumpla lo que debe cumplir, el propósito para el cual se está estableciendo. Senadora, en el primer periodo el senador Gustavo Moreno también radicó un proyecto, ¿ustedes están trabajando de la mano con él? Claro, porque no lo radicó solo él, fue la comisión, él es el líder, pero lo radicamos todos acompañando la necesidad de cárceles productivas y lineamientos de esa naturaleza, yo estoy consolidando todo el acompañamiento psicosocial y psicoespiritual que ya está en la ley, es que el tema, el senador Gustavo está incluyendo algo que no estaba previsto en la ley, esto ya está previsto en la ley incluso dentro de todo el marco de la legislación que el Ministerio de Justicia viene aplicando por más de 30 años, estamos pidiendo que se vuelva la realidad y que se consolide y se reglamente para este momento que en verdad la gente necesita que su dignidad sea de verdad, no un tema cliché, sino sea de verdad abordado por los programas y acciones del Estado. Dentro de la audiencia pública, el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, también dio su punto de vista sobre este tema y esto fue lo que nos dijo. Bueno, importantísimo esta actividad, toda vez que hoy tenemos a todo el país hablando del sistema penitenciario, reforma, mejora, primero entender el contexto, las necesidades, los problemas, pero a partir de ahí buscar cursos de acciones y soluciones para que esto cambie y mejore el beneficio de la sociedad, de los privados y también de los funcionarios. Hay un tema que se ha manejado durante todo este tiempo y es el hacinamiento en las prisiones. Sí, cuando hablamos de hacinamiento en términos de INPEC tenemos alrededor del 20.5%, pero el hacinamiento fuerte y amplio está en las estaciones de policía Inasuris que tiene alrededor del 170%, toda vez que son situaciones o son entidades o instalaciones que no están preparadas para esto. Entonces, ojalá que a través de la reforma podemos darle un vuelco a esto, evitar ese hacinamiento y tener las personas donde deben estar finalmente. Se radicó un proyecto de ley para que los privados de la libertad puedan trabajar ganen algún dinero y esto también pueda bajar sus penas. ¿Ustedes cómo ven este proyecto? Es importantísimo. El estudio, trabajo y enseñanza son los proyectos de resocialización. A través de eso es que ellos rellenen sus penas y en la medida que haya un fortalecimiento de estos proyectos, pues yo creo que va a haber dignificación de todas esas personas, van a generar recursos para su familia y de esa manera generamos en reinserción social luego de que salgan de pagar su pena. Coronel, un mensaje para las familias de todas las personas que están privadas de la libertad, que están muy pendientes sobre este tema. Bueno, mucha esperanza, mucha fe en el cambio. Tenemos toda la exposición también desde la institución para que se pueda generar esa reforma de beneficio de todos, de todos los que tienen que ver con el sistema penitencial. ¿Hay un déficit de personal en el INPEC? Claro que sí y esperamos que también a través de la reforma tengamos mejores recursos, mejores instalaciones y por supuesto más pie de fuerza en el INPEC. Y otra de las opiniones que se escucharon fue la de Cristian López, él es presidente de uno de los sindicatos que conforman el INPEC. Él habló sobre la situación de los internos, el déficit que hay en cuanto a guardias dentro de los centros penitenciarios y su perspectiva frente a esta iniciativa de ley. Llevamos más o menos una década con una deficiencia de personal, tanto del cuerpo de custodia y vigilancia, que son los que estamos encargados de la seguridad de los establecimientos, como del personal administrativo. De los dos, en un estudio de cargas laborales que se realizó hace más o menos seis años, se llegó a la conclusión de que se necesitaban 16.000 trabajadores. De estos 16.000 trabajadores, solamente el gobierno nacional anterior pudo implementar una ampliación de planta de 2.800 trabajadores, que sigue siendo insuficiente para los retos de la institución. ¿Cuántos funcionarios hay en este momento? Más o menos 13.000 dentro de las plantas. Hay unos procesos de incorporación que van caminando, pero obviamente es muy insuficiente sobre lo que necesita el sistema carcelar. ¿Estamos hablando de un déficit de 3.000 funcionarios para poder cubrir las cárceles a nivel nacional? No, el déficit es 16.000 más de lo que hay. La planta más o menos global del INPEX es de cerca de 15.800 trabajadores, se necesitarían 16.000 más. O sea, lo que estamos hablando es de un proceso de incorporación que es lento, desde la Comisión del Servicio Civil, pero pues estamos hablando desde un estudio de cargas laborales que tiene que adicionarle a la planta global del INPEX. O sea, estamos hablando de una planta de cerca de 32.000 trabajadores, donde no hay ni la mitad. ¿El hacinamiento en las cárceles en ese momento de cuánto es? El hacinamiento está más o menos al 27% en promedio, pero nosotros no compartimos esas cifras. ¿Por qué no las compartimos? Porque el hacinamiento no se puede promediar. ¿Cómo tú promedias un hacinamiento en la cárcel de Río Hacha del 300% con un hacinamiento en Puente Aranda, en la modelo de Bogotá, con un 30%? No se puede promediar porque los derechos de los privados de la libertad no se promedian. Otra de las citantes a esta audiencia pública, la senadora Karina Espinosa Oliver, dijo estar preocupada por el hacinamiento que hay en las diferentes cárceles, así como también en las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. Vamos a trabajar por restaurar la política criminal y penitenciaria en nuestro país, por humanizarla más. Quedamos aquí con una frase de no hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Necesitamos mejorar la situación de las personas que están en las cárceles, mejorar la comida, mejorar el tema de salud, el hacinamiento. Se están violando todos los derechos de las personas. Los jueces se demoran mucho en los procesos, las audiencias las aplazan por la cantidad de procesos que tienen. Entonces la idea es aprovechar este proyecto de ley que se ha presentado, que permite la modificación de código penal, código de procedimiento penal y código penitenciario y carcelario para construir la mejor reforma, pero una reforma que de verdad sirva, que actúe, que sea una reforma de acciones, no de palabras, no que se nos queden en el papel como ha pasado muchas veces. El tema del hacinamiento en las prisiones, senadora. Yo describí con una frase aquí que esto no es hacinamiento y que ni siquiera lo podemos llamar campos de concentración, porque el trato cruel, la tortura es peor. Para mí son unas estancias de tortura lo que está pasando en Colombia y nosotros en teoría somos buenos, los colombianos en teoría somos buenos, pero si nosotros estamos permitiendo eso es porque no somos tan buenos como parece. Precisamente otra de las cosas que pidió la senadora Karina Espinosa es la descongestión de estos centros de detención que deben ser prioridad en la ley, pues aseguró que allí es donde se presentan las mayores violaciones a los derechos y la dignidad humana. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Estas son las nuevas voces del Legislativo En Voces del Senado Perfiles Bueno y en Perfiles nos encontramos con el senador Robert Daza, senador, muy buenos días. Estamos en Perfiles de Voces del Senado, queremos conocer quién es Robert Daza. Muy buenos días, un abrazo campesino para todos y todas las personas que nos escuchan. Robert Daza es un líder campesino de la cordillera nariñense que hoy vive en el macizo colombiano, departamento de Nariño, en la vereda de Alto Llano, límites con el departamento del Cauca. Allí me formé como líder campesino. Lo que hemos hecho nosotros es defender el agua, defender la agricultura campesina, los derechos del campesinado. Y hace 40 años venimos trabajando siempre por reivindicar que el campesinado sea sujeto de derechos. Hoy como senador, por primera vez en el pacto histórico con el Polo Democrático Alternativo, estamos continuando esa tarea que la recibí como mandato de las comunidades campesinas que me escogieron como candidato para ser senador. Y pues gracias a Dios el pueblo colombiano nos escogió para estar aquí en esta curula. Bueno, cuando usted dice que lo escogieron para ser senador, ¿qué dijo su familia? Bueno, mi familia siempre ha estado también al lado de las luchas, ¿no? Mi familia es campesina y con ellos hacemos liderazgo campesino, ¿no? Porque la defensa campesina es una defensa territorial. Entonces nosotros por eso hablamos del macizo colombiano como un territorio campesino. Pero bueno, mi liderazgo no ha sido únicamente de allí del macizo colombiano. Yo he sido presidente del Coordinador Nacional Agrario, que es una plataforma que articula procesos campesinos en 22 departamentos del país. He sido también vocero ante la Vía Campesina, que es la Organización Mundial de los Campesinos. Estuve también como vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular después del paro del 2013. Es decir, me he desarrollado toda una vida en el ámbito de la organización campesina. Y mi familia siempre ha estado apoyándome, hace parte también de los liderazgos. Mi esposa, por ejemplo, es una gran líder reconocida en el suroccidente colombiano como una mujer campesina que lidera toda la defensa de los derechos de las mujeres y también la defensa de los derechos territoriales y del medio ambiente. Bueno, senador, ¿por quién está conformada su familia? ¿Su esposa? ¿Hijos? Bueno, yo tengo tres hijos, ¿no? Tengo una esposa. En la vereda Alto Llano nosotros tenemos una parcela donde cultivamos café. Bueno, otros productos también de la economía campesina, ¿no? De pan coger, animales. Y esa es la economía con la cual nos sustentamos. Y bueno, también yo soy profesional de la agricultura, soy ingeniero agrónomo, pero nosotros hemos ejercido una ingeniería agronómica alternativa, ¿no? Desde el 90, cuando salí de la Universidad de Nariño, empezamos por la línea de la agricultura orgánica. Hoy hacemos parte del movimiento de agroecología. Y precisamente ese es uno de los proyectos que radicamos acá en el Congreso de la República, en un proyecto de transición a la agroecología. Senador, si no hubiera sido ingeniero agrónomo, ¿qué le hubiera gustado ser? Pues seguramente abogado, ¿no? Porque, pues, o sea, hay una inclinación hacia la defensa, ¿no? De los derechos, ¿no? Yo crecí en un ambiente de aislamiento social, ¿no? Y político. Nosotros crecimos en un municipio que se llama Cumbitara, allá que es del departamento de Nariño, ¿no? Para el lado del Pacífico. Para salir de Cumbitara a Pasto, que es la capital de Nariño, teníamos que caminar dos días a pie y luego unas seis horas en Chivas. Entonces, el vivir en un ambiente de esos, a uno le da también, pues, como toda la formación, en primer lugar, del temple que uno debe tener como persona, ¿no? De salir, desarrollarse en la vida como persona, pero entender también cuando se comparan, ¿no? Los desarrollos que hay, por ejemplo, en regiones como la zona cafetera, como el Valle del Cauca, que hay inequidades y esas inequidades, pues, hay que hablar para... Deben haber vocerías auténticas, ¿no? Para poderlas resolver. Entonces, eso me llevó al liderazgo, pues, y también me llevó a tomar la decisión de aceptar esa postulación que me hicieron para estar como candidato al Senado. Senador, ¿le gustó el cuy? Muchísimo. Nosotros también lo criamos el cuy, también lo preparamos y lo consumimos. ¿Cómo le gusta el cuy? ¿Asado o se puede preparar de alguna otra forma? Bueno, mire, el cuy tradicional para el sur de Nariño es asado, ¿no? En la ciudad de Pasto, pero nosotros en el norte de Nariño y el macizo colombiano lo consumimos sudado o guisado, ¿no? Que es otra forma también excelente de degustar, ¿no? Este plato que, además de ser muy gustoso, es muy nutritivo. ¿Practica algún deporte, senador? En el momento no. Yo practicaba el atletismo. Bueno, cuando era más joven, pues, jugábamos fútbol, voleibol. Y, bueno, en este momento ya acá en el Senado de la República casi no queda tiempo, pues, para practicar deporte. De vez en cuando, pues, hay que hacer bicicleta, ¿no? Y, pues, mantenerse en forma porque si no, acá uno pierde el estado físico, ¿no? Hablando de fútbol, ¿hincha de...? Del Deportivo Pasto, por supuesto. De los volcánicos. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perfiles de Voces del Senado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre atento a la orden, pues, cuando no requieran. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Y luego de escuchar el perfil del senador del Pacto Histórico, Robert Daza, Enrique, damos por finalizada la emisión del día de hoy. Pero antes de despedirnos, no olviden, amables oyentes, sintonizar Voces del Senado sábados y domingos de 7 y media a 8 de la mañana por las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Recuerden que nosotros somos el puente entre los congresistas y los ciudadanos para entregarles todo lo concerniente a la actividad legislativa. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el trabajo periodístico de Alexander Ariza, Eduardo Hawker y quien les habla, Enrique Castañeda, los esperamos el próximo fin de semana en Voces del Senado. Amables oyentes, un feliz domingo para todos. Y para todas. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín en la Universidad de la Comunicamenta de la República, en la Universidad del Sánchez de la República, en la Universidad de la República.